Oiga mi compadre, Marataya tiene ganas de bailar, de bailar hombre María Teresa tiene ganas de combatear Cuando suena la orquesta, empieza a rebulear María Teresa tiene ganas de combatear Cuando suena la orquesta, empieza a rebulear Con el negrito Vicente, que la sabe manejar Con el compadre Clemente, ese sí la hace sudar Con el negrito Mendoza, que sí compago a gachar Con Don Virgilio el Pecoso, que goloso va a rumbear María Teresa baila, merengue apambichao También baila guaracha, pandango y currulao María Teresa baila, merengue apambichao También baila guaracha, pandango y currulao Con el negrito Vicente, que la sabe manejar Con el compadre Clemente, ese sí la hace sudar Con el negrito Mendoza, que sí compago a gachar Con Virgilio el Pecoso, que goloso va a rumbear Esa mujer tiene cadera Cuando suena el merengue, el mambo y el tanzón María se vuelve un senque en medio del salmón Cuando suena el merengue, el mambo y el danzón María se vuelve un seque en medio del salón Con el negrito Vicente, que la sabe manejar Con el compadre Clemente, ese sí la hace sudar Con el negrito Mendoza, que ciclón pa' guarachar Con don Virgilio el Pecocho, que goloso pa' rumbear Gracias por ver el video